Hoy está de fiesta de cumpleaños un gran ser humano, como lo es el maestro Joe Veras, inconfundible. La humildad lo acompaña durante toda su trayectoria artística, y la fama, su superación social, no le han hecho cambiar en ninguna de sus actitudes, reflejando así un ejemplo a seguir. Felicidades maestro, que Dios le colme de bendiciones, éxitos en su carrera de parte de toda la staff.